Aquí estamos Señor, delante de ti, esperando en la alegría, esperando en la paz, esperando dentro de tu corazón, pero también Señor, esperando contra toda esperanza, esperando Señor en la soledad, esperando Señor en la incertidumbre, Señor, actúa Señor, te abrimos el corazón para que actúes en él, y podamos esperar junto a ti. Vuelve a actuar, en nuestro tiempo date a conocer, en nuestros días Señor, eres compasivo, eres compasivo. Tu majestad cubre los cielos y la tierra está llena de tu gloria, resplandeces como luz, brillas con tu olor. Delante de ti se calma la tempestad, la tempestad. Delante de ti todo vuelve a nuestro favor, a nuestro favor. Delante de ti todo vuelve a nuestro favor, a nuestro favor. Aunque la higuera no ve sus brotes, aunque los árboles no ve sus brotes, no den sus frutos. Aunque mis frutos, aunque mis frutos, aunque mis campos ya no produzcan, me alegraré en ti, yo me alegraré en ti. Tendré mi gozo en Dios mi salvador, mi Señor, mi fuerza, mi Señor, mi fuerza. Tendré mi gozo en Dios mi salvador, mi Señor, mi Señor, mi fuerza. Mi Señor, mi Señor, mi fuerza, toda mi esperanza, toda mi esperanza, toda mi esperanza. Está en Dios mi esperanza, toda mi esperanza, toda mi esperanza, toda mi esperanza, toda mi esperanza. A permanecer en Dios mi esperanza, toda mi esperanza, toda mi esperanza, toda mi esperanza, toda mi esperanza. En templo está tu reina, tú eres fiel, no cambiarás. Tu gracia me levanta, tú como el sol me alumbrarás. Recordaré cuán grande es Dios, no temeré, confiado estoy, bajo tus alas estaré. Mi escudo siempre ha sido tú. Mi escudo siempre ha sido tú. Lo escuchado siempre ha sido tú, no temeré, confiado estoy. Bajo tus alas estaré. Mi escudo siempre ha sido tú. Recordaré cuán grande es Dios. No, no temeré. Confiado estoy. Bajo tus alas estaré. Mi escudo siempre ha sido tú. Mi escudo siempre ha sido tú. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Dios mi luz, mi salvación. Ya no temeré. Ya no temeré. Roca firme, siempre fiel. A ti yo cantaré. Oh, oh, oh. A ti yo cantaré. Dios mi luz, mi salvación. Ya no temeré. Ya no temeré. Roca firme, siempre fiel. A ti yo cantaré. A ti yo cantaré. Oh, oh, oh. Recordaré cuán grande es Dios. No, no temeré. Confiado estoy. Bajo tus alas estaré. Mi escudo siempre ha sido tú. Mi escudo siempre ha sido tú. Mi escudo siempre ha sido tú. Eres Señor nuestro escudo en par y fortaleza. Por eso elevamos nuestra vida entera en alabanza a ti. La mejor alabanza. La mejor alabanza. Es una vida en ti, Jesús. En la confianza en ti. En tu providencia. Hoy meditamos esa confianza, esa esperanza contra toda esperanza. Cantamos, Señor, para alabarte y bendecirte. Quiero compartir una canción que he escrito en el 2018. Y la escribí con mucho dolor porque había sido diagnosticada con una lesión en mis cuerdas vocales. Y fue muy doloroso. No podía cantar. Tuve muchos meses y casi un año sin cantar, sin elevar alabanza, adoración a Jesús, sin hacer misión. Y uno siente que realmente es asfixia. Y comprendí que allí es, en el dolor, en la prueba donde se levantan altares. Altares a ese Dios. Ese es el altar perfecto. Tu defecto, tu debilidad, tu sufrimiento. Porque en el altar actúa Dios. Se inmola, se entrega. Ese altar le ofrecemos para que lo haga. Por eso damos gracias al Señor. En mi dolor, en mi debilidad, una alabanza entonaré. Y en el lugar de mi aflicción, un altar levantaré. En mi dolor, en mi debilidad, una alabanza entonaré. Y en el lugar de mi aflicción, un altar levanta. Mi esperanza está en ti, Señor. Esperaré paciente en tu amor. Me abandonaré, Jesús. Me abandonaré, me abandonaré. Y cuando el sol no brille para mí, y todo sea oscuridad, Yo encenderé, en este altar, a ti mi verdad. Mi esperanza está en ti, Señor. Esperaré paciente en tu amor. Me abandonaré, Jesús. Me abandonaré. Me abandonaré, en tu santidad, Señor. Me abandonaré, en tu santidad, Señor. Me abandonaré, en tu corazón. En tu corazón, mi esperanza está en ti, Señor. Esperaré paciente en tu amor. Señor, Señor, me abandonaré. Me abandonaré, me abandonaré. Me abandonaré. Sabemos que todo camino es doloroso y los pies duelen y el sol quema y las piedras raspan y la hierba puya. Y aunque nos pongamos zapatos, realmente sentimos que caminamos descalzo en ese itinerario a la presencia de Dios para poder llegar a ese lugar que es. Él, ser como él, dejarse amar, dejarse comprender y acoger por su presencia. Y hacemos lucha para dar a Dios, pero él lucha también para darnos. De amarte, Señor Jesús, ya me duele el corazón. Yo quiero hacer tu voluntad, lo deseo en mi interior. De seguir te duelen los pies, pero me haces comprender que para llegar a lugares altos. Tengo que esforzarme, tengo que ganármelo. Te busco, te busco sedienta, como la sierva tiene sed de ti. Te busco, río de agua viva, que naces arriba, tengo sed de ti. Hoy mi alma dispuesta está, ella te quiere encontrar. Largos caminos recorreré, detrás de ti siempre iré. Y aunque me llegue a fatigar, tú me haces comprender que para llegar a lugares altos. Tengo que esforzarme, tengo que ganármelo. Te busco, te busco sedienta, como la sierva tiene sed de ti. Te busco, río de agua viva, que naces arriba, tengo sed de ti. Tengo sed de ti. Tengo sed de ti, Señor, de ti, Señor. Dame de ti, Señor. Dame de ti, Señor. Dame de ti, Señor. Dame bebé, oh dame bebé Danos de beber de tu fuente De agua que no se acaba De agua que no se acaba Te busco, te busco serienta Como la sierva tiene sed de ti Te busco, río de agua viva Quien naces arriba Te cosete La, 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 la La, 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 la Alguna vez comprendí como Creo que ya hemos orado y mencionado que la alabanza y la adoración están dentro de la dimensión del Espíritu y la verdad, como dice la Palabra de Dios. La fe y la vida, la Palabra y la coherencia, la promesa cumplida. La luz va deprisa y viaja tan rápido físicamente y eso se compara con esa luz. Con esa bendita luz que ilumina, que alcanza, que revela verdad, que ilumina para levantar un corazón desdichado, para elevar niveles insospechados de confianza en aquellos que quizás jamás nos hemos atrevido a confiar plenamente en Dios. Y por eso nuestro corazón la adora, porque está iluminado la fe y la fe coherente. Oh luz bendita que iluminas, cada paso que doy en mi vida. Te hiciste hombre y me enseñaste a vivir, gracias. Eres dueño y señor de la historia, eres principio, fin, misericordia. Tu amor es adorable, inextinguible, arduo, fuego abrazador, mi corazón te adora, adora a Dios. Mi corazón hoy servir de ti, Señor, te quiero conocer, amar y servir, te quiero alabar, me ofrezco a ti para tu mayor gloria. Para tu mayor gloria. Eternamente tus misericordias, cantaré, Señor, con mi vida. Mi mejor canción será el amor, seré fiel en lo común, seré fiel en lo común, seré fiel en lo común, seré fiel en lo común. Todas mis acciones las haré contigo, mi alabanza será un sacrificio, un sacrificio. Mi amor, me entregaré al amor, me entregaré al prójimo, mi corazón te adora, adora a Dios. Mi corazón hoy servir de ti, Señor, te quiero conocer, amar y servir, te quiero alabar, me ofrezco a ti para tu mayor gloria. 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 Amén.